Si hay algo en lo que debes ser sincero es que en un momento donde estás al borde de la muerte jamás pensarías que un niño de 8 años pudiese ser el salvador. Un padre estaba en compañía de sus dos hijos en el garage de su residencia, dispuesto a reparar una falla que tenía su auto. Mason, de 17 años, le prestaba bastante apoyo. A causa de un problema de eje en la carrocería, el auto fue elevado con un gato. Billy, el padre, se metió debajo del auto en compañía de Mason para repararlo. Mientras tanto, JT, de 8 años, jugaba con algunas herramientas del lugar. Por un momento, Mason salió de la parte inferior del auto para tomar agua dentro de su vivienda. Y justo después fue cuando se dio el accidente. Repentinamente sucedió algo inexplicable. El gato presentó una falla y eso tuvo como consecuencia que el auto cayera encima de Billy. El pequeño JT se desesperó y no podía esperar a que regrese su hermano mayor, porque la vida de su padre estaba en riesgo. Mientras el auto estaba literalmente aplastando los pulmones del señor, JT pensó que lo único que podría servir sería saltar sobre el gato y para conseguir que éste elevara el auto. Y para sorpresa de todos, la maniobra funcionó. Con tan solo 25 kilos, el niño de 8 años logró salvarle la vida a su padre. Después del acontecimiento, ninguno podía creer que la solución inocente y práctica había funcionado. Y para ello, todo se trató de un milagro. Adicionalmente, el pequeño héroe JT comentó. Me dio miedo perder a mi papá, pero de la misma forma me sentí dispuesto a salvarle. Con una idea que vino a mi mente sin pensarlo tan. Dar salto sobre el gato. A partir de entonces, la familia considera que su camino está protegido por Ángel. Porque incluso trataron de repetir la hazaña con el gato y en la segunda oportunidad no tuvo efecto. Espero que te haya gustado el video. Te animo a que le pongas me gusta y te suscribas para que te enteres si hay un nuevo video. Bendiciones.